JUEVES VOCACIONAL Hermanos, Jueves Vocacional, Jueves de esta semana número 21 del Tiempo Ordinario. Qué bueno que hoy nos volvemos a encontrar. Vamos a orar hoy por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, misioneros. Hoy vocacional, JUEVES VOCACIONAL, JUEVES para pedirle al Señor que nos dé fuerza para seguir este camino evangelizador. Que bendiga también con su amor nuestra vocación. Y yo les pido de orar mucho por mí para que el Señor siga iluminándome, para poder compartirles a ustedes esta palabra del Alexio Divina, con todo el amor y con toda la fuerza de Jesús y la presencia de María en el corazón. Tomamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el creado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidombre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado sí el Señor, al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo por sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espere, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. Bueno hermanos, ya por lo menos hoy bajo un poquitico el nivel de los evangelios comparados a los de los días anteriores. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos sigue confrontando. Y más hoy, que nos invita a estar en vela. En vela no es estar todo el tiempo desvelados, no. No, sino atentos a cada acto, a cada acción que hacemos. A ser buenos y a dejar el mal a un lado. Y es que el evangelio dice algo muy importante. Si el ladrón, si el dueño de la casa sabía a qué hora viene el ladrón, pues obviamente que lo estaría preparado para recibirlo con la policía o para no dejarlo entrar a su casa, para no abrir un boquete. Nosotros hermanos no sabemos en qué momento de la vida puede llegar el mal, o a veces lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que no debemos hacer, es caer en la tentación. Eso es importante. No podemos caer en la tentación. Entonces, si a mí me viene y me dicen, vea, hagamos un negocio torcido, no, espere un momentico, no, conmigo no cuentes. Hombre, mira, caminábamos, vamos a tomar unas cervezas y luego vamos a visitar algunas amigas, unos amigos y tal. No, si usted es una persona casada, si usted tiene un compromiso, si usted tiene novio o novio, no tiene nada que ir a hacer a otro lugar. Cuando a nosotros viene el mal a buscarnos, si yo sé que viene a hacerme daño, me cuido. Si me hacen una propuesta que yo no sabía que me iban a hacer y esa propuesta va en contra de mis principios y mis valores, digo no. Por eso hay que estar en vela, ser fieles y prudentes. Porque nosotros somos como los servidores de Dios, tanto en la iglesia como en su familia, en donde esté. Y estamos a cargo de la administración de la vida. Por eso hay que administrarla con rectitud de corazón. Dice, ¿quién es el creado fiel y prudente a quien el Señor encarga de darle a la servidumbre, la comida a sus horas, ser correcto, ser justo? Bienaventurado es el creado, si cuando llegue el Señor lo encuentra haciendo la tarea bien hecha, lo encuentra cumpliendo con su deber. A usted como buen papá, como buena mamá, como buen empleado, como buen jefe, como buena administradora, buen profesor. Hermanos, que es rico que el Señor nos encuentre todos los días trabajando en el amor. Buenos días, Señor. Señor, un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Señor, que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Pues sí, hermanos, que este evangelio sirve para muchas cosas. Entonces, la segunda parte del evangelio, casi la parte final, si nosotros pensáramos, bueno, es que Dios no se da cuenta de lo que yo hago. Ah, es que mi esposa no se da cuenta que yo voy para otro lugar. Ah, es que mi papá y mi mamá no se van a dar cuenta. Ah, es que el arzobispo de Medellín no se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. O el párroco. Hermano, no se trata de eso. ¿Quién dijo que se trataba de eso si los demás se dan o no se dan cuenta? No, hermano, no se trata de eso. No ensucie su conciencia. No ensucie su corazón. Porque después, yo digo, una mentira se olvida. Un ejemplo que yo a veces digo es, uno a veces dice a la mamá, mamá, voy a ir a visitar la mamá de un amigo fulanito de tal que está muy enferma. Claro, mi hijo, vaya, llévele frutas. Porque la mamá cree en la palabra del hijo. Un ejemplo. Como a los 15 o 20 días la mamá le pregunté, ¿cómo siguió la mamá de su amigo? Y uno, ¿de cuál? No, pero, sí, que usted me... A partir de ahí, hermanos, empieza la desconfianza. Las mentiras se nos olvidan y andar en mentira nos hace mucho daño. Por eso, hermanos, no caigamos en eso. Sencillamente, vivamos en la verdad del amor. Señor Jesús, ayúdanos hoy de manera especial a vivir responsablemente la vocación al amor, al servicio, a ser testimonio, a vivir correctamente los principios y valores que desde el amor nos hacen cristianos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los acompaña siempre. Amén. Hermanos, un excelente jueves vocacional, una feliz vida en el amor. Música 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 ¡Gracias!